La organización tiene que ir alquilando terrenos por diferentes zonas. De acuerdo a las situaciones climáticas, el compañero ingeniero va a indicar, tiene que estar charlando desde diferentes lugares. No es fácil porque son terrenos que tenemos que ir a ver si están dispuestos a alquilar. Algunos son productores de café, la mayoría, lo cual les utilizamos y colaboramos en darle mantenimiento a los terrenos y pagamos un alquiler por esos terrenos. Algunos no les gusta que se siembren tomate, pero algunos por necesidades también de la situación económica del café han tenido también que buscar otras fuentes de ingreso, entonces ahí vamos trabajando en ese sentido. Esta es una finca, yo creo que es una de las más grandes, que está toda así junta. Ustedes pueden observar todos alrededor de la zona, pueden ver a largo, es producción de la organización a través de los agricultores. Aquí podemos observar tomate, chile, cebolla morada, en esta área, lo cual nosotros, yo no voy a hablar mucho, porque los que van a hablar son ellos, los que están realmente más involucrados en el campo. Entonces le voy a solicitar a Diego, Diego ya está haciendo promoción a McDonald's. Es un proveedor, nosotros somos proveedores de McDonald's, entonces hace poquito McDonald's estuve de eso, no sé qué, entonces siempre nos... Cuéntensele cómo trabajamos aquí, qué es lo que hacemos, para que no sea solucionista. La finca todo era de café, entonces nosotros alquilamos la finca, le hicimos cargo de aplicar todo el café, para comenzar el proceso de siembra, ya lo que fue alistado de tierra, en segunda parte. ¿Hace cuánto tiempo? Hace dos años. Y otra cosa que tuvimos que hacer, como esta finca no tiene riego, tuvimos que sacar agua del río Porros. ¿Porros? Sí, entonces esta finca son 35 manzanas, entonces le pusimos 5, 5 líneas de 2 mangueras, cada línea. Tiene como un promedio de unas 6 ó 8 pulgadas de agua que sacamos del río fija, porque son los sistemas de riego, que son por goteo. Así que empezamos a preparar la siembra, comenzamos sembrando... ¿Un goteo? Un goteo. Comenzamos sembrando tomate, después metimos unas salias de camote y ahora soltas salias de cebolla, y también ahora dejamos unas partes de chile. Con respecto a tomate, ¿qué variedad? Tenemos ahorita chóngara, que es de chóngara, audaz, que es de anónimas, en salada tenemos 21.80, y hemos estado probando ciertas variedades por la cuestión de virosis, ¿verdad? Que hemos estado modificando las variedades, porque antes sembrábamos solo Milán y JR. ¿Y son más sensibles? Sí, no tienen ningún grado de resistencia ni tolerancia a virosis de la cuchara, entonces el año pasado fue un desastre, completamente. Entonces nos migramos a esas variedades, que ha sido todo un nuevo proceso de aprendizaje, de manejo de todo por los agricultores, para ganar resistencia a virosis de la cuchara, pero el manejo es totalmente diferente, ¿verdad? El paquete de fertilización, de control de plagas, ¿quién se los recomienda? ¿Ustedes? ¿Cómo es? Yo lo defino. ¿Tú eres el responsable? Yo soy el responsable. Sí, digamos, tenemos un paquete más o menos de cómo trabajamos, un programa, ¿verdad? Varia por zonas, y fertilización, y épocas, y fincas, ¿verdad? Y nosotros, por el sistema en que está metido la empresa, la asociación, recurrimos mucho al monitoreo de parte de ellos, ¿verdad? Entonces no tenemos calendarizado nada, sino que el grado de aplicación depende de lo que tengan o no, ¿verdad? Siempre se está manejando el umbral económico. Exactamente. O sea, tenemos a veces ciertos problemas, pero digamos, no es justificable hacer una aplicación por residuos, por esto, por costos, entonces ahí lo vamos manejando, ¿verdad? Y no se ha dado buen resultado. ¿En cuánto tiempo de que se hizo el semillero, plántula, me imagino que hay trasplante de planta, a llevarlo a producción? O sea, ¿los semilleros los tienen aquí mismo? No, eso se compra a una empresa aparte, digamos, se contrata todo el semillero, el almacigo, de todo. Vienen, perdón, las bandejas aquí, con el almacigo, ellos trasplantan. Estas variedades en esta zona, como los dos meses y medio, ya están empezando a producir, ¿verdad? ¿En cuánto? Dos meses y medio, más o menos. En esta zona, ¿verdad?, que es más baja. Arriba a veces dura un poquito más. Carrizal, que es más alto, entonces dura un poquito más para empezar a mejorar la producción y tenemos ciclos de cuatro, cinco, seis meses incluso ofendiendo la zona de producción. ¿Cuáles han sido sus principales plagas, enfermedades, cómo los controlan? Ok. Eh, como les comentaba, el año pasado, con el virus de la cuchara del Tiguay por Moscablanca fue un desastre. En toda esta zona tomatera, ¿verdad?, fue pérdida del 40, 60 por ciento de los cultivos. Entonces, el año pasado, eso fue el detonante. Esta finca, lo que más nos afecta siempre es Fusarium, ¿verdad? Entonces, Fusarium. Fusarium, ¿verdad? Digamos, son fincas que ya sabemos que tenemos problemas. Nosotros, en la parte de enfermedades de follaje, eso no manejamos mucho problema. Salvo estas fincas, lo de suelo, el Fusarium, principalmente porque son años de años de años de sembrarla, ¿verdad? Entonces, eso ya va siendo una gran limitante. Ustedes van a ver ahora cortes que son muy afectados, por el exceso de lluvia que ha habido estos días anteriores. Eso es el principal problema. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Implementando prácticas para restituir el suelo, materia orgánica que no se lave tanto, para tratar de bajar poblaciones de patógenos. Ahí tenemos ahora, si caminan hasta el fondo, vemos que tienen un ensayo donde Joel, con una biodesinfección. Vamos sobre esa línea, ¿verdad? Porque ya sabemos que la parte de moléculas sintéticas ahí es echar plata y plata al suelo y no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces, vamos sobre esa línea. Bodega de insumos, bodega de herramientas. Aquí tenemos lo que es la bodega de insumos. Las cajas que tenemos aquí con lo que se nombra la bolsa, ¿verdad? Para lo que echar insecticida en polvo, pues la bolsa es para que el polvo que se riega, se daña, no traspase la caja, sino que él va a quedar allí donde está la bolsa. Lo que es el líquido, lo que es insecticida, fungicida en líquido, lo ponemos al lado abajo y abajo tenemos acerrín. Porque si se gotea abajo, entonces lo que va a hacer es que va a caer en el acerrín y ahí va a permanecer. Ellos lo van a resolver. Cada producto, lo que es foliar, una caja solo para foliar, lo que es polvo foliar, lo que es fungicida en polvo, insecticida, foliar en líquido, fungicida líquido, insecticida líquido. Abajo, ¿ves? Y esto es la buena práctica agrícola que lo han estado enseñando, ¿verdad? ¿Cómo lo manipulas? ¿Usa un equipo especial para los manejadores químicos? Sí, tenemos lo que es la máscara, guantes, delantales, para lo que es usarlo cuando usamos las aplicaciones que se va a hacer en los estañones, cuando se va a atomizar con camisa manga larga, bota de hule, tenemos lo que es máscara, lo que son los lentes. ¿Lo mandan a bañarse? Diariamente, sucesivamente bañarse, después que ellos atomizan, el reglamento es cambiar su ropa, para que los poros del cuerpo no observen lo del químico. ¿Ves? Este es el reciclaje de envase, lo tenemos aquí. Ahí tenemos, con tres abolladuras que se le hace, el triple lavado, los tapones van aparte, las cajas, en tarima. Y si lo vamos para aquel lado, donde tenemos lo que... Yo ve, yo ve, perdone. ¿Ustedes qué usan ahí? ¿No es que tienen un librito o algo ahí? Sí, lo que tenemos, un ampoule. Para que le enseñe a la gente. ¿Qué hacen ustedes con eso? Esta es una bitácora donde se presenta. Esta es una bitácora que la usamos diariamente, ¿ah? Como ve, cuando nosotros lo supervisan. En aquel árbol está el nombre del productor, lo tenemos plasmado ahí, está aquí también. Ustedes pueden ver aquí todo lo que hacemos, ¿verdad? Los atomizos que se aplican, la labor de trabajo que se hace, qué se está aplicando, qué no se está aplicando, a cuántos días los panfletos que están, si es necesario aplicarlos, si no es necesario, si está en el reglamento o no está en el reglamento. ¿Ves? Diariamente, el tipo de las plagas. ¿Ves? Para que la dosis por estañón, eso va todo plasmado aquí en este, en este librito. Que lo sequean a uno para... Esto lo chequea don Adrián Bolaño, sino Kit Carter. ¿Y ellos de aquí? ¿Quiénes son? ¿A quién trabajan? El ingeniero. ¿Pero es un control interno? Él nos da el control a nosotros. ¿Hay un control externo de los compradores? Vengan a revisarlos. Sí, hay. Don Adrián, este... No, es Javier, es cuando nos hacen las auditorías. ¿Las auditorías? Automercado, McDonald's, ellos vienen y nos revisan el... KFC, sí. Sí, ellos. De hecho tenemos visitas del 28 KFC. Y tenemos lo que es la herramienta. ¿Verdad? Creo que hay un punto, lo comento muy rápido, pero sí sería importante es... Usted dijo algo de los recipientes. Todos los recipientes que ustedes compran de... Bueno, todos los productos químicos que compran, los recipientes una vez utilizados, dice que los colocan en este lugar. Pero en ese lugar se va a llenar. Exactamente. ¿Qué va a pasar con los recipientes? Ellos mismos lo vienen y lo retiran. La empresa... La empresa... Adromeseta. Adromeseta. Ok. Entonces... La empresa que les vende... Ella es la responsable de recoger los envases. Así es. Y los reciclan. Ellos mismos lavados y todo eso. Doctor, tal vez un comentario. La razón por la que usualmente viene la empresa ahora es porque en Costa Rica se aprobó la ley de gestión de residuos sólidos. Este... La GIRS lo que propone es que el responsable del residuo es el generador. Entonces están... Ciertas empresas y están tomando la responsabilidad justamente después de venir a recoger ese residuo y ver cuál es el tratamiento o reciclaje o proceso que se le va a establecer. Tal vez quiero aclarar, digamos, igual que Javier, todos deben de tener lo mismo. La bodega tiene su humo y herramientas. Donde la gente de Alburo se aspeja pues tienen que cuidar, verdad, también. Y baños y servicios. Todos. Todas las diferentes parcelitas deben de contar con todas esas. Lo mismo que van a ver aquí, lo van a observar en cualquiera otra. Aquí tenemos lo que es la bodega de herramientas. Aquí tenemos lo que es la bodega de herramientas. Bueno, cada productor va... Ahí mira cómo maneja lo que es las numeraciones, lo que es herbicida. Cuando antes de prepararse el terreno, ah, tenemos una bomba especial solo para eso. Eso no se puede ocupar para otra cosa más. ¿Ves? Y esto es lo que es herramienta. Tenemos las palas aquí. Todo su respectivo lugar. Porque al principio, donde dormía el guarda, ahí estaban los químicos, ahí estaban las herramientas. Entonces, hace seis años comenzamos con este proceso, con aporte del mal. Y las empresas en las cuales vendemos el producto. Entonces, se comenzó haciendo las letrinas, los baños. Que cada quien tenga su bucha. Se obliga, como dice ella, cada trabajador debe empezar con ropa limpia, cuidarse de salud, bañarse diariamente después de atomizar. Entonces, todas esas cosas se han ido implementando. Por eso no es el motivo de las multas, porque muchos pensaban que era como un macilón. Entonces, se buscan hacer las multas para que se apegaran a esas normas de las buenas prácticas agrícolas. Al principio, hasta las mismas siembras así eran bastante desordenadas en cuanto a la basura. Hay una mala costumbre en Costa Rica, que allí están los químicos y todo iba para el suelo. Bolsas, envases vacíos, la basura y todo quedaba así botado. Entonces, como ustedes pueden ver ahora, puede traer basura guardada. Y eso es una norma. Ya el productor ya se acostumbró a todos los días a hacer lo que es la higiene. Entonces, eso también nos ha ayudado a crecer como empresa y hasta la misma producción ha ido creciendo. Al principio, las producciones eran de un promedio que harían de dos kilos y medio, tres kilos por mata. Ahora hemos llegado a producir hasta catorce kilos por mata. También dependiendo del clima, variedad de cosecha, el tiempo, todo eso tiene que ver demasiado. Y nuestras buenas prácticas agrícolas, eso nos ha ayudado demasiado también a crecer y valorarnos como empresa que somos. En esta planta, la mayoría de los usan. En esta planta, la mayoría de los usan. El producto, como ya vieron, viene pesado, bien tarimado y seleccionado en camas de agricultores para la disminución de cada productor. Aquí procedemos a descargarlo y empezamos con el proceso de lavado y seleccionado. Ya lo que ustedes vieron allá y ahora sí botan, entonces vamos haciéndonos hacia allá. Ahí está la máquina y les voy a ir explicando cómo funciona y luego vamos a verlo con la disminución. ¿Ves? ¿Viste? Vamos a pasar. Esta es la máquina de lavado. Ella cuenta con tres líneas diferentes. Las tres líneas es simplemente un agua que es reciclada, está en este tanque, se limpia por medio del filtro que está allá y vuelve a llegar acá. Entonces están las líneas, agua potable y la última línea que es agua de disminución, la cual lo desinventamos con el... usábamos feróxido. Y ahorita lo pasamos a ácido pero a séptico, para evitar un poco la concesión de la máquina ya que el costo es bastante caro. Entonces sigue aquí lo que son las líneas de pescado. Voy a prender una porque hace mucho ruido. Entonces lava, limpia, desinfecta y luego pasa al área de desinfectado. Vamos a pagar porque hace mucho ruido. Cae a la banda, donde aquí hay una muchacha que va a hacer una preselección. El producto viene del campo completo. Nadie le ha sacado nada. Ella quiere hacer una preselección de tomate. Pues esta es la máquina que usamos para seleccionar el tamaño. Ella trabaja con el diferente programa. Entonces cambiamos el programa de que viento la viva haciendo. Le necesita que el tomate está a la vez, que el tomate es mixta. Cuando el paráquil es que lo viento a la noche que ya hace. El vino va a caer desde aquí, sino que va a tomar suerte, el cliente va a parar atrás. Entonces el tiempo, el té querido, no se está aquí. Ellos empacan para el comercado. Para el café, 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 para el café. Para el café internacional. Tienen bandejas. Bandejas de cerdo. Tienen que ser rojos. Tienen que ser rojos. Cada cliente pide y el piso en el piso también lo maneja bien. Por ponerle la báscula, no ha sabido tomarlo sin nada. Es un área de productos ya terminados. O sea, ya que el producto está clasificado por color y por tamaño. Entonces tenemos listo para las entregas de hoy, más color y verde para la entrega de mañana. Y a este lado lo que ven en cajas de cenar es tomate que ya del que hemos pasado, que no calificó para el bufín, lo que vamos una vez trabajando para adquirirlo mañana a cenar. Este es el producto prematural del que entregamos nosotros mañana. Tenemos que dejarlo cargado hoy en la noche. Entonces, a la tarde, aquí está la caja de cartón. Y es esta, digamos, ayer, del petón y ahí está más color. El color al que sigue de un 20, un 60 y un 20. Entonces, hay que hacer una mezcla. Y igual ahí, digamos, ahí tenemos para ciertos clientes y por tamaño, para sacar los 10 de hoy y mañana, mañana voy a luchar todo y ahí vamos. O sea, la ventaja que tiene empresas es que alternan los agricultores. Entonces, unos cortan también normales, y otros cortan algunas de las líneas por ese bien. Entonces, todo el resto de los productos.